Invita mía, si no me quieres, si no me quieres, ten compasión. Mira aquel hombre que te idolatra, se encuentra herido del corazón. Soñé que un ángel su amor me daba, y que yo en cambio mi amor le di. Él me juraba que me adoraba, yo con el alma se lo creí. ¿Por qué te ocultas cuando te miro? ¿Por qué te ocultas mi bien así? ¿Cuál es el crimen que he cometido, de haberte amado no más a ti? Toda mi vida yo he sido franco. Y siempre he hablado con la verdad. Y desde luego que no hay motivo para que pierdanos la amistad. Bajo la sombra de aquella noche, mis sentimientos vine a ocultar. Para que nadie sepa que te amo, cuando de amores me oigan hablar. Soy como el pájaro prieto, que en las cundes. Me mantengo, soy como el pájaro prieto, que en las cumbres me mantengo. Las palabras que me diste, en el corazón las tengo. Como no me las cumpliste, a que me las cumplas vengo. Mi amor es como el conejo, sentido como el venado. No come sacate seco, ni tampoco maltrillado. 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 De la punta serenado. De la punta serenado. Pavo real, pavo real, pavo real, pavo real. Tú que vas, par real del oro. Si te preguntan lo que hago, pavo real, diles que lloro. Lágrimitas de mis ojos, por una joven que adoro. Por tus puertas voy pasando, hermosa prenda querida. Si te despierto cantando, vuélvete a quedar dormida. Que yo paso vacilando, dándole gusto a la vida. Música Yo le puse grano de oro, a mi caballo alazán. Era de mi fierro criollo, era hermoso mi animal. Más el odio a Pancho Villa, en su santualle en barras. Música El valor de Pancho Villa, y las patas del corcel. Eran el ciclo norteño, que llamaba Lucifer. Pero era Francisco Villa, en su caballo más fiel. Música Música Cuando mataron a Villa, en Hidalgo del Parral. El canutillo, el caballo, lo esperaba en el corral. Murió con la silla puesta, esperando al general. Música Música Si porque te vengo a ver, piensas que te de rogar. Música Solo vengo a conocer, al que queda en mi lugar. Música Dices que tu amigo es macho, porque carga buen puñal. Música Que me cite a donde quiera, si quieres ser mi rival. Música Dices que tu amigo es malo, y de muy mal corazón. Música Que me cite a donde quiera, pa' quitarle el aguachón. Ya verá que en el panteón, le pertenece un rincón. Música Música Dices que tu amigo es bravo, porque carga buen cuchillo. Música Que no presuma de bravo, que no llega ni a novillo. Que estando en terreno plano, no me llega ni al tobillo. Música Ya con esta me despido, de los que me están oyendo. Música Música Los que tienen compromiso, no les está pareciendo. Les multiplico las cuentas, y hasta me salen de viendo. Música 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 Diosito santo Tú bien sabes que la quiero Como se quiere Un amor que fue el primero Hazla que vuelva Porque yo sin él me muero Pues te alejaste Sabe Dios Si jamás te vuelvo a ver Salgo a los campos Para ver si encuentro olvido Pero es inútil Sin querer por ti suspiro Qué mala suerte El haberte conocido Pues te alejaste Sabe Dios Si jamás te vuelvo a ver Por donde quiera Que yo voy siempre te busco Con la esperanza De tenerte De tenerte Solo un momento Yo no te culpo De sentir Lo que ahora siento Pues te alejaste Sabe Dios Si jamás te vuelvo a ver Anoche al recordar nuestro pasado Me dieron Me dieron muchas ganas de llorar Al recordar que fuiste tú en mi vida La mujer consentida que quise en realidad ¿Qué cosas tiene la vida ¿Qué cosas tiene la vida tan ocultas? ¿Por qué pensaba que todo era verdad? Y aquel cariño que tú me demostrabas Nunca pensaba que fuera a terminar Hoy me doy cuenta que nada es eterno Que toda ruta tiene su terminado Que entre nosotros ya todo ha terminado Pero yo sigo pensando en ti nomás Hoy me doy cuenta Que nada es eterno Que toda ruta tiene su terminado Que entre nosotros ya todo ha terminado Pero yo sigo pensando en ti nomás Que nada es eterno Pero yo sigo pensando en ti nomás Agua que no has de beber, agua que no has de beber, mejor dejarla que corra Brazos que no has de abrigar, labios que no has de besar, mejor de tu mente borrar Ay corazón, ay corazón, goza la vida, si ella te dio su cariño, si ella te dio su cariño Ya no te quiere, te olvida Estaba un gavilancillo, estaba un gavilancillo, parado en su madriguera Diciendo con su piquillo, diciendo con su piquillo, más vale que ella se fuera Ay corazón, ay corazón, goza la vida, si ella te dio su cariño, si ella te dio su cariño Si ella te dio su cariño, si ella te dio su cariño, ya no te quiere, te olvida Las estrellas en el cielo, las estrellas en el cielo, me indican que ella no viene Que te dirigen, que causes tuerapia Que te dirigen, quelishing la vida, si ella te dio su cariño, si ella te dio su cariño, ya no te quiere, te olvida Música Entréle cuates queridos que los tragos calman pena Mientras que la muerte llega hay que sacarle faena Gozaremos de la vida bailando con las morenas Música Yo no vengo a ver si puedo, si no porque puedo vengo No vengo a pedir favores ni de gordas me mantengo Lo que les diga borracho, bueno y sano los sostengo Un infeliz sentimiento ese te ahoga mi pena Porque la ingrata que quiero me ha traicionado a la buena Que se me sirva cerveza para calmar esta pena Música Los albañiles son hombres que usan la cal y la arena Música El ruido que ellos se cargan es pura plata que suena Son de la tierra bendita, la de la virgen morena Y no se agüiten muchachos que la cuchara es de acero Música Hay que gozar de placeres aunque el mundo es traicionero Que vivan los albañiles que saben rolar dinero Que vivan los albañiles que saben rolar dinero Dije a mi chatita, que si me amaba que me diera su retrato Y ella me dijo para que si te amo tanto Solo la mujer que hoy nos puede separar Música Nos abrazamos al llegar a los portales En ese instante se escucharon seis balazos Sus familiares la mataron en mis brazos Porque claro nuestro amor desbaratar Música Como de rayo contesté con mi pistola Matando a cuatro y al cuñado de mi novia Cuando llegaron policías de la montada Echando bala me pidieron desarmar Música Cuando a la buena presente declaraciones Me preguntaron cuantas armas yo cortaba Les contesté que nada más reglamentaria Dos cinturones con dieciocho cargadores Música Me preguntaron cuáles son sus credenciales Ocupaciones y su nombre verdadero Llevo por nombre y apellido Juan Guerrero Soy delegado de la Unión de Acerraderos Música Comisionado de la agraria campesina Llevo expropiadas cuatro haciendas de achupinas Me preguntaron cuantas veces han matado Y yo les dije cuantas veces me han buscado Música Me vieron libre por legítima defensa Y a mi pistola respetaron por influencia Y este corrido de un amor tan verdadero Es un recuerdo de su amigo Juan Guerrero Deja libre mi camino Sigue tú por tu sendero Música Mi destino es la pobreza Tu ambición es el dinero Búscate otro cariñito Porque yo ya no te quiero Música Pensaste esa mejor arte Con los amores de un ritmo Que feliz te la pasaste Con tu nuevo cariñito Pero luego lo dejaste Porque no era de tu tipo Vienes a quien te perdone Vienes con tus imprudencias No se me olvida tu nombre No se me olvida tu ausencia Yo soy pobre, no soy rico Pero si soy de vergüenza Mi esperanza de lluvia ya quita Mi esperanza de lluvia ya quita No se me olvida tu ausencia 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 Yo recuerdo muy bien que otros tiempos La cosecha todo era un limón Más ahora tan solo hay miseria Cada día más aumenta el calor Ahora sí que ya estoy decidido Visitar de una vez la ciudad Si Diosito y la suerte me ayudan De una vez nos quedamos allá Yo soy el hombre que te ama Chaparita consentida Con el que vea en tu ventana Voy a jugarme la vida Para que sepas si trata Si cambias oro por plata Me gustan las enchiladas De chile bien colorado Se me afiguran quereres Que yo he tenido a mi lado Al que le sobra partido Debes cogerme en bocado Cinco por una son cinco Más dieciséis son veintiuna Si sabes hacer las cuentas Te entregaré mi fortuna Al fin yo tengo más besos Que patos en la laguna Soy mexicano de raza Y mi color es vainilla A todos los de tu casa Les he de poner la silla Soy riata de lechuguilla Que por las dos puntas lanza El día tres de noviembre Que día tan señalado Mataron tres de guerrero Los rinches del otro lado Salieron desde guerrero Con tequila y anizado El rumbo que yo llevaba Era San Diego mentado Al llegar al río grande Se pusieron a pensar Está bueno Está bueno llevar a Leandro Porque somos dos nomás Le echaron lindique a Leandro Leandro les dice que no Miren que yo estoy enfermo Así no quisiera ir yo Después de tanto invitarlo Leandro los acompañó Y en la loma de Miranda Fue el primero que cayó Despegaron a un tiempo Lo deben de haber sabido Cayó Jerónimo muerto Silvano muy mal herido Le preguntan por su nombre También por su dirección Me llamo Silvano en Gracia Soy de China Nuevo León Silvano con tres balazos Todavía le sigo hablando Mátenme rinches cobardes Ya no me estén preguntando El capitán de los rinches A Silvano se acercó Y en unos cuantos segundos Silvano en Gracia murió Ya con esta me despido Dos versos aquí se acaban Se les concedió a los rinches Las tres muertes que deseaban Mátenme rinches Mátenme rinches Mátenme rinches Linda es mi tierra donde nacido Mátenme rinches Lindo el ranchito donde me crié Mátenme rinches Ay que re chulo se ven sus campos Cuando Dios manda el amanecer Mátenme rinches Por las mañanas se ve bonito Mátenme rinches Los pajaritos se oyen cantar Mátenme rinches Y las caromas por los hogreros En primavera se ven volar Mátenme rinches Mátenme rinches Mátenme rinches Mátenme rinches Mi gran orgullo es que soy ranchero Mátenme rinches Soy de provincia por Dios que sí Mátenme rinches Y los amores 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 Y por las mañanas Sus lindos campos siempre recuerdo Allí pasé toda mi niñez Corriendo alegre por los potreros Allí gocé por primera vez Pueblo pequeño pero es querido Hay muchas hembras pa' enamorar Si son güeyitas son cariñosas Si son morenas pues ya ni hablar Mi gran orgullo es que soy ranchero Soy de provincia por Dios que sí Me encuentro lejos y nunca olvido Mi linda tierra donde nací Música Recuerdo como en un sueño que un día a las tres de la tarde Tuvimos fuerte combate con las tropas federales En Villa Juárez Rango Cerquita de Ciudad Verdo Nos encontramos la gente que olvide sin su recuerdo Música Entre avanzando y cayendo Gritaban mis compañeros Arriba Villa y su causa Aunque nos cuesten los cueros Música Adentro machete pando No te vayas a dotar Porque al general Alvarez Tenemos que derrotar Música Al rendirse el enemigo Alvarez no apareció Porque un vecino del pueblo En su casa lo escondió Música No me fusilen de noche Fusilenme ya de día Porque yo quiero que miren Que muero con valentía Que bonita es la laguna Con su champón de algodón Ya con esta me despido Me voy para Paredón Música Anoche comprobé que tu cariño Me estaba traicionando Y sé que no es sincero Música Te vi cuando con otro Te abrazabas Porque lo aquilatabas Como hombre de dinero Música Me di la media vuelta Casi loco Con rumbo a la cantina Para ahogar mis tristezas Brindé por la traición Brindé por la traición Que me jugaste Pero de hoy para adelante Ya nada me interesa Pensaba reclamarte en ese instante Pero finge al momento Que no te había mirado A ver si te mostraba La banda inocente Y así mirar con orgullo Por el suelo tirado Música Me di la media vuelta Me di la media vuelta Casi loco Con rumbo a la cantina Para ahogar mis tristezas Brindé por la traición Que me jugaste Pero de hoy para adelante Ya nada me interesa Música Pensaba reclamarte en ese instante Pero finge al momento Que no te había mirado A ver si te mostrabas La inocente Y así mirar con orgullo Por el suelo tirado Música Música Voy a cantar un corrido Si me prestan su atención De don Francisco y Madero Félix Díaz y Mondragón Música En 1913 Ese 9 de febrero Montragón y Felicistas Nacionaron a Madero Los enviados Felicistas Con cautela y con astucia A don Francisco y Madero Le pidieron la renuncia Música Música Pretendiendo capturarlo Música Madero retrocedió Y sacando su pistola De dos tiros De dos tiros los mató Música Don Aureliano Blanquer Le dijo al señor Madero En nombre de Félix Díaz Es usted mi prisionero Música Amadero y Pino Suárez Con vileza criminal En la noche dieron muerte En Palacio Nacional Música Todos los muertos hallados En Palacio y Ciudadela Fueron sus restos quemados En los llanos de Valbuena Música El gobierno maderista Terminó con la traición Que tramó don Félix Díaz Con Blanquer y Mondragón Música 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 Por Dios Por Dios Santito Por Dios Santito que yo voy a condenarme Música 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 Es una viuda que quedó rete tres piedras Con mucha lana que el difunto le dejó Música Música Ella me dice que si yo me voy pa'l rancho Música 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 Y de mi vieja yo me voy a divorciar Música 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 Nada me importa si hago un pacto con el diablo Música Música Que a los infiernos me tengan que llevar Música Que con el cura pa' que me diera un consejo Y el padrecito esto me contestó Música Con esa viuda, con rancho y con dinero Música Hasta de cura por Dios me quito yo Música 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 Pero hay amigos esta suerte me condena Música Música Y de mi vieja yo me voy a divorciar Música Música Nada me importa si hago un pacto con el diablo Música Música Y a los infiernos me tengan que llevar Música Música Ya tengo mucho sufriendo Por aquel cariño Por aquel cariño que se fue y me abandonó Música Música Ya no me quiso por pobre No fue suficiente Música 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 Tomando por las cantinas Me paso los días me paso los días para olvidar su querer Música Música Pero me duermo en las mesas despierto y me acuerdo y vuelvo a beber Música 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 Tomando por las cantinas me paso los días para olvidar su querer Música Pero me duermo en las mesas despierto y me acuerdo y vuelvo a beber Música 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 Si porque te vengo a ver piensas que te de rogar Música Solo vengo a conocer al que queda en mi lugar Música Que las obras que yo dejo el las viene a levantar Música Música Dices que tu amigo es macho porque carga buen puñal Música Música Que me cite a donde quiera si quieres ser mi rival No le hace que sea una fiera para mi ha de ser igual Música 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 Dices que tu amigo es malo y de muy mal corazón Música Música Que me cite a donde quiera pa' quitarle lo aguachón Ya verá que en el panteón le pertenece un rincón Música Música Dices que tu amigo es bravo porque carga buen cuchillo Música 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 Que no presuma de bravo que no llega ni a novillo Que estando en terreno plano no me llega ni a tobillo Música Música Ya con esta me despido de los que me están oyendo Música 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 Los que tienen compromiso no les está pareciendo Les multiplico las cuentas y hasta me salen debiendo Música 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 Que sacrificio Música Olvidarte si te quiero como se quiere Música 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 Un amor que es verdadero hasta que vuelva Música Música Porque yo sin él me muero pues te alejaste sabe Dios si jamás te vuelva a ver Música 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 Porque fue el primero, hazla que vuelva, porque yo sin él me muero, pues te alejaste, sabe Dios, si jamás te vuelva a ver. Salgo a los campos, para ver si encuentro olvido, pero es inútil, sin querer por ti suspiro, que mala suerte. El haberte conocido, pues te alejaste, sabe Dios, si jamás te vuelva a ver. Por asiento, pues te alejaste, sabe Dios, si jamás te vuelva a ver. Anoche al recordar nuestro pasado, me dieron muchas ganas de llorar. Al recordar que fuiste tú en mi vida, la mujer consentida, que quise en realidad. Que cosas tiene la vida tan ocultas, porque pensaba que todo era verdad. Y aquel cariño que tú me demostrabas, nunca pensaba que fuera a terminar. Hoy me doy cuenta que nada es eterno, que toda ruta tiene su terminar. Que entre nosotros ya todo ha terminado, pero yo sigo pensando en ti nomás. Música Hoy me doy cuenta que nada es eterno, que toda ruta tiene su terminar. Música Que entre nosotros ya todo ha terminado, pero yo sigo pensando en ti nomás. Música Agua que no has de beber, agua que no has de beber. Mejor dejarla que no has de beber, mejor dejarla que corra. Música Brazos que no has de abrigar, labios que no has de besar, mejor de tu mente borra. Música Ay corazón, ay corazón, goza la vida. Música Si ella te dio su cariño, si ella te dio su cariño, ya no te quiere te olvidar. Música Música Estaba un gavilancillo, estaba un gavilancillo, parado en su madriguera. Música Diciendo con su piquillo, diciendo con su piquillo, más vale que ella se fuera. Música Ay corazón, ay corazón, goza la vida. Si ella te dio su cariño, si ella te dio su cariño, ya no te quiere te olvidar. Música Las estrellas en el cielo, las estrellas en el cielo, me indican que ella no viene. Música Que te diriges pa'l norte, que te diriges pa'l norte, con todititos tus bienes. Música Ay corazón, ay corazón, goza la vida. Si ella te dio su cariño, si ella te dio su cariño, ya no te quiere te olvidar. Música 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 Mira aquel hombre que te idolatra, se encuentra herido del corazón. Música Y que yo en cambio mi amor le di. Música Él me juraba, que me adoraba. Música Yo con el alma, se lo creí. Música Música ¿Por qué te ocultas cuando te miro? Música ¿Por qué te ocultas mi bien así? Música ¿Cuál es el crimen que he cometido? Música Música Toda mi vida, yo he sido franco. Música Música Y siempre he hablado con la verdad. Música Y desde luego, que no hay motivo, para que pierdanos la amistad. Música Música Bajo la sombra de aquella noche. Música Música Mis sentimientos vine a ocultar. Música Música Para que nadie sepa que te amo. Música Cuando de amores me oigan hablar. Música Soy como el pájaro prieto, que en las cumbres me mantengo. Música Soy como el pájaro prieto, que en las cumbres me mantengo. Música Las palabras que me diste, en el corazón las tengo. Música Como no me las cumpliste, a que me las cumplas vengo. Música Música Mi amor es como el conejo, sentido como el venado. Música Mi amor es como el conejo, sentido como el venado. Música Como me saca de seco, ni tampoco maltrillado. Música Como me saca a quito verde, de la punta serenado. Música 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 Por tus puertas voy pasando, hermosa prenda querida. Si te despierto cantando, vuélvete a quedar dormida, que yo paso vacilando, dándole gusto a la vida. Música 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 Yo le puse grano de oro, a mi caballo alazán, era de mi fierro criollo, era hermoso mi animal. Música 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 El valor de Pancho Villa, el valor de Pancho Villa, y las patas del corcel, eran el ciclo norteño, que llamaban, que llamaban Lucifer, pero era Francisco Villa, en su caballo más fiel. Música 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 Las metrallas enemigas, y hasta uno que otro cañón, los lazaba Pancho Villa, en plena revolución. Música Música Cuando mataron a Villa, en Hidalgo del Parral, el canutillo, el caballo, lo esperaba en el corral, murió con la silla puesta, esperando al general. Música 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 Música